Sociedad e instituciones que han demandado el fin de la dispersión, que han demandado la escarcelación inmediata de presos, presas, enfermas, la flexibilización del acceso a la libertad, para lo cual es preciso, además, la definitiva transferencia de la competencia de prisiones. Demanda de la mayoría social y demanda de la mayoría política que va a confluir en las manifestaciones que se van a celebrar este sábado en Bayona y en Bilbao. Y en las que H. Bildu participará, se implicará y, además, llama a la ciudadanía a respaldar masivamente. No negamos que hay cambios, es evidente, se aprecian en la actuación que ha llevado adelante el Gobierno francés, con importantes movimientos acercando a cárceles próximas a Euskal Herria, a presos y presas vascas. No negamos que también hay un nuevo discurso por parte del Gobierno español, si bien con movimientos absolutamente tímidos. Algo que, aun así, con respecto al anterior Gobierno, no nos hubiésemos atrevido ni a vislumbrar. Porque, lamentablemente, y también tenemos que remarcarlo, se mantienen expresiones, se mantienen discursos, exacerbando la crueldad, la inhumanidad, la insensibilidad y la venganza ante este colectivo de presos políticos vascos, que seguimos escuchando desde posiciones que cada vez se hacen más extremas, más totalitarias y cada vez más evidentes y sin tapujos. Decíamos que hemos visto otro discurso por parte del Gobierno español, pero también tenemos que decir que apenas se acompaña con movimientos. Por lo tanto, consideramos que es preciso impulsar con determinación, con fuerza, un nuevo escenario de resolución para la situación de presos y presas vascas. Es necesario implicarse en ello, es necesario desandar aquel camino de la dispersión que se puso en marcha hace 30 años con un Gobierno del PSOE y que ahora, con un Gobierno del PSOE, se debe de emprender el camino contrario y traer los presos, presas de Euskal Herria y traerlos a casa. Y para incidir en ello, consideramos que es necesaria la implicación ciudadana, la activación social, la presión popular, porque consideramos que no hay cambios políticos decalados sin esta movilización en la calle y sin ese impulso popular. Y por eso animamos a la ciudadanía a desbordar Bayona, a desbordar Bilbo, por una causa que es justa, que es acuciante, que es una emergencia y que es ampliamente compartida por la ciudadanía vasca. Euskal Presoac, Euskal Herria, Euskal Presoac, Echera, Orain Presoac.